Hola a todos, el vídeo de hoy es mi participación al sorteo que hace el Iktra1 en su canal. Había que hacer un diseño con algún animal o algo característico de ellos, algo que recuerde a ellos. Y bueno, yo en este caso he elegido mi mascota, yo tengo un Agaporni y mi diseño va a ser un poco basado en él. Evidentemente no me va a salir igual ni mucho menos, ya que si era yo, pero bueno, yo lo voy a intentar. Por curiosidad os voy a dejar aquí una foto de mi pajarito para que lo veáis. Y bueno, yo ya tengo la base de mi uña hecha con una mezclita mía, la tengo encapsulada, limada y pulida también. Y ahora voy a empezar a hacer como un 3D de... De... ¡Gracias! 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 Ya mi 3D terminado, el pico no está muy logrado, pero bueno, la verdad es que no sabría hacerlo de otra manera. Le voy a poner el top coat a la uña, menos por encima del 3D. Le voy a poner un poco de brillo y al ojito. Meto el lámparo durante 2 minutitos y una vez fuera de la lámpara ya estaría terminado. Pues esta ha sido mi participación, espero que os guste, que por lo menos habéis pasado un ratito entretenido. Mucha suerte a todas las que participéis, muchas felicidades Maite por tus más de 500 suscriptores, que seguro que van a ser muchísimos más. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.